TuGesto.com TuGesto, un nuevo concepto de asesoría online José Izquierdo Clérigues, director comercial y marketing de TuGesto, transformamos el modo de administrar un negocio a través de un programa de gestión que puedes manejar tú mismo, autónomos. Empresas y todo tipo de comercios tienen una nueva herramienta que les ayuda a gestionar cuestiones clave como la contabilidad, los impuestos, todo lo relacionado con el ámbito laboral o los impagos. 3. Tras varios años de desarrollo, TuGesto ofrece hoy una de las plataformas de asesoría online más completas del mercado, pensada para ayudar a todo tipo de profesionales en lo que necesitan, con distintos grados de personalización y con asesoramiento profesional en todo momento. Para José Izquierdo Clérigues, director comercial y de marketing de TuGesto, se trata del software más ente e intuitivo del mercado, pensado para hacer más fácil el día tras día en todo tipo de empresas. Para quien no conozca el proyecto, ¿Qué es TuGesto? TuGesto es un nuevo concepto de asesoría online. 4. Nosotros no pedimos las facturas o documentación en papel o en una carpeta compartida sino que damos un software a nuestros usuarios el cual hemos estado desarrollando durante más de cuatro años. 5. Aparte de poder gestionar la contabilidad, fiscalidad, módulo laboral, impagos, protección de datos, etc., ayudamos a las empresas y autónomos a crecer con un análisis exhaustivo de su negocio para que pueda tomar decisiones y asienciar el crecimiento de su actividad. 6. También apoyamos muchísimo el emprendimiento porque somos conscientes de lo que cuesta al levantar un negocio y por ello tenemos servicios, tarifas y descuentos especiales para nuevos autónomos y empresas. 7. Gracias a nuestra inversión de IDI transformamos el modo tradicional de administrar un negocio a través de un programa de gestión propio que puedes manejar tú mismo, siempre con la ayuda de nuestro equipo especializado de asesores y abogados como nace el proyecto y en que ha evolucionado desde ese punto hasta ahora. 8. El proyecto nace después de crear una herramienta online con la que somos líderes en el mercado. Con esta herramienta conseguimos que autónomos y empresas pudieran reclamar impagos de pequeñas cuantías que antes daban por pérdidas. Todo se gestiona online y llegamos hasta la fase judicial incluyendo la ejecución y el embargo del deudor. 8. Inmersos en el mundo online vimos que no existía ninguna herramienta con la pudieras gestionar todas las obligaciones contables, fiscales y laborales de una manera sencilla. 9. Que pudieras presentar desde la misma plataforma un modelo fiscal o que pudieras dar de alta a un trabajador. El software que encontramos en el mercado es ente pero muy complicado, sin algunas funcionalidades que hemos incorporado al nuestro y los online que trabajan en la nube son poco útiles e incompletos. Vimos una carencia en el mercado y la aprovechamos desarrollando durante más de cuatro años el software online más ente y con muchísimas más funcionalidades del mercado. 9. Incorporándole el tutelaje de nuestro equipo de asesores y abogados detrás. El usuario se encuentra acompañado en todo momento, en que consiste el servicio de asesoría online que ofrece tu gesto. 10. Te damos acceso a utilizar nuestra plataforma de gestión con la continua compañía de asesores y abogados especializados. No solo pagas por el acceso a un software sino que además te sientes respaldado por un equipo de profesionales. Dentro de la plataforma tienes una aplicación a través de la que te puedes poner en contacto con tu asesor fiscal, laboral o contable, y también con nuestro departamento jurídico si necesitas solventar dudas o cuestiones más específicas. Es como llevar a tu abogado o asesor siempre contigo, que otros servicios ofrece tu gesto. Dentro de la plataforma puedes gestionar, junto o por separado, la contabilidad de una manera muy sencilla ya que no necesitas tener conocimientos de contabilidad. Se crean los asientos contables de forma automática a partir de la introducción de facturas. Fiscalidad presentando los modelos fiscales plimentados con un solo clic y sin salir de la aplicación, el módulo de laboral pudiendo contratar a nuevos trabajadores de manera muy sencilla. Desde tu gesto, generando nóminas y contratos, gestionar tus impagos sin necesidad de perder el tiempo llamando o enviando mails a tus deudores, la protección de datos con toda tu documentación ordenada dentro de la misma plataforma realizada por un auditor, hacer consultas legales y solicitar servicios de abogacía a nuestro equipo jurídico. Somos una plataforma de servicios jurídicos online y damos a cualquier empresario o autónomo la cobertura legal que necesita en su día tras día, tanto en el plimiento de las obligaciones legales que le incumben como en aquellas necesidades de ámbito jurídico que se le puedan presentar. ¿A quién va dirigidos todos esos servicios? Desde a un autónomo sin trabajadores que necesita un servicio muy específico a un precio muy bajo de 9 euros al mes y sin conocimientos de contabilidad, hasta grandes empresas que pueden utilizar nuestro programa para ganar en productividad sus departamentos de administración y recursos humanos y que quieren mantener a su asesor fiscal. También estamos especializados en tiendas online, ya que conseguimos integrarnos con sus plataformas y llevar una contabilidad totalmente automática. Tenemos clientes que, lo que antesaban tres semanas al mes, ahora lo hacen de una manera totalmente automatizada. En cuanto hacen una venta desde su e-commerce, automáticamente se contabiliza y se crea el asiento contable en nuestra plataforma. Para ello hemos cerrado acuerdos con empresas como PrestaShop para que sus usuarios se puedan integrar con nosotros de una manera fácil y sencilla. Todos nuestros clientes se benefician de nuestro panel de control, en el que está realizando una auditoría a tiempo real y continua de su negocio. Así, tienen una imagen real de su negocio, sabiendo datos como ventas, beneficio, cuánto IVA van a pagar, ventas localizadas por nivel geográfico, tiempo medio de pagos, de cobros, y así infinidad de métricas que antes no tenían en cuenta. Ahora y gracias a este análisis van a poder tomar decisiones para hacer crecer su negocio, el software de tu gesto está pensado para nuevos modelos de negocio o también para empresas más tradicionales. Está pensado tanto para nuevos modelos de negocios como para más tradicionales. A los nuevos les encajamos muy bien porque suelen ser más tecnológicos y buscan estar a la última. Los más tradicionales también encuentran en nosotros la solución para conseguir la transformación digital en sus negocios. Además, a quien no le atrae tener toda la información de tu empresa en el bolsillo y siempre contigo, ¿qué nivel de personalización ofrece la plataforma de gestión? Somos la asesoría online con mayor número de opciones del mercado para personalizar el servicio que necesitas. Y eso lo puedes ver a la hora de contratar nuestros servicios, que empiezas configurando exactamente lo que quieres contratar, así como las formas de pago. Podemos ofrecer el servicio más completo o simplemente que nos utilicen como software, manteniendo a su actual asesor. ¿Cómo ha sido la respuesta de los clientes que han probado ya los servicios de tu gesto? Llevamos tres años de o con clientes, mejorando funcionalidades e implementando mejoras que nos iban transmitiendo. La respuesta ha sido muy buena y prácticamente sin hacer publicidad, solo con el boca a oreja, ya tenemos más de 2.500 usuarios. Un servicio de este tipo, aunque esté adaptado al cliente siempre necesita de una asistencia, ¿de qué servicios de apoyo al cliente dispone tu gesto? Tenemos varios tipos de asistencia para que el usuario se sienta respaldado en todo momento. Uno para el uso de la plataforma, que tienen disponible vía chat, plataforma o llamada, y otro de asesoramiento personalizado vía plataforma o llamada. ¿En qué se basa la apuesta por la transparencia de la que hace bandera tu gesto? Todos nuestros precios aparecen en la web, así como todo lo que incluyen nuestros servicios, sin letra pequeña. Nuestros precios incluyen todos los servicios necesarios para la gestión total de una empresa o autónomo de principio a fin. Si nos solicitan algún servicio más específico que no está incluido, como por ejemplo un impuesto fuera de plazo, tienen los precios siempre publicados dentro de la plataforma para que no tengan a posteriori desagradables sorpresas. ¡Gracias!